¿Qué es hijo? Súbete Súbete a tu carro, súbete, súbete Todo es tuyo hijo ¿Te acuerdas que te viste por la computadora? ¿Viste este camión? Súbete a tu cama A ver para verte, súbete Sube, sube a tu cama A vente, a vente Nooo Es tu cama Déjalo que lo vean Mira tus tres Todo es tuyo, vamos a sacarlo Uh, tus tres Tres ¿Quieres sacarlo ya? ¿Lo sacamos? Ya lo sacamos ¿Y este que te gusta también este de acá? Mira tu mesa ¡Papi! ¡Qué mollo! Papá, a tu carro Ponte, ponte el asociado para ver Ponte hijo ¿Qué color es tu carro? ¿Qué color es tu carro? ¿Qué color es tu carro? Es tu carro hijo, es que color es mi carro se dice Ven, ven Ven, ven 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 ¿Cuál tijera? En la mesa ¿Qué tijera? Ven 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 ¿Qué tijera? ¿Tú oyes? ¿Tú oyes? ¿Tú oyes? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¿Quién estás filmando? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Resiste? ¿Cuánto peso resiste? ¿Cuál? Esta cama La mesa de la madera que le he puesto abajo porque resiste hasta nuestro peso ¿Sí? ¡Veis tu carro, mi amor! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Sí, sí le queda su camita, muéstralo ¿No me puedo sentar ahí o sí? Sí No sé, pero de repente no Hijo, espérate, mira, vamos a sacar este carro Vamos a sacar, vamos a sacarte ¿Quieres ver tu carro? ¿Quieres ver tu carro? Vamos a sacarlo ¡Ah, madre! ¡Mira! ¡Es un beijito, peñota! ¡Ay, espérate! ¡Espérate! ¿Qué es? ¿Qué color es? ¿Qué color es, Arturo? ¡Abre! Mira, hijo Acá tienes que hacer que cortarla Ahora pásame la tijera ¡Mira! ¡Abre! 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 ¡Al aire! ¡Suscríbete!